Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Raje 2. En esta ocasión venimos al segundo vídeo, ¿vale? Aquí nos quedamos... nos quedamos ayer, completamos este arca al 100% y bueno, y vámonos... vámonos del arca, ¿vale? Vámonos al siguiente punto. Un momento, que me hagan con los controles de nuevo, por favor. Vámonos, ¿a dónde nos vamos, compañero? Podemos ir. ¿Qué os parece si vamos, por ejemplo... a este primer arca y nos vamos luego a este punto, ¿vale? Aquí tenemos... Vámonos. Bueno, vamos a seguir con esta obra de arte de Bethesda, ¿vale? Mucha sangre, mucho... mucho disturbio. Muy heavy todo. ¿Qué pasa hoy? Centinela, eliminar a la centinela de la autoridad. ¿Esto qué coño es? Vamos a pasar de eso, ¿eh? Vamos a pasar de eso. Vamos a ir directamente al grano. ¡Ejejejeje! ¿Esto qué es? ¿Esto qué son? ¿Los podemos matar a esa gente, oye? Ahí hay una interrogación. Vale, no voy a poder... ¿No puedo romper eso, tío? What the fuck? ¿No se puede romper eso? ¿Qué cojones? ¿No se puede romper eso, tío? Están tirándome granadas a revistar, tío. Vaya... ¡Ela, loco! Ah, es que me he confundido de botones, vale. Es que he hecho un cambio offline. He hecho un cambio offline de los botones. Y, por lo tanto, no me acordaba bien dónde lo había puesto, ¿vale? Pero ya acabo de recordar que no era en la G donde le estaba dando. Sino la H. Que, por lo tanto... Flota eso. Joder, no ve a la que se haría aquí en un momento. Aparece gente bajo las piedras, ¿sabes? Aparece gente bajo las piedras. Oh, pero ¿cómo veis que me tiro para allá, tío? Es de loco, ¿eh? Vamos a ver, vamos a abrir esta caja también. Vale, 2 de 4. Vale, 1 menos. Otro... Otro... Otro menos que, además, suena a la cabeza que flipa, ¿sabes? Voy a acercarme ya, colega. Ah, que hay gente ahí. Suena como un paquete de roscos, vamos. Suena como un paquete de roscos, tío. Vale, ahí hay otra caja. Aquí hay para subir, no me interesa. Que por aquí no hay nada. Perfecto. Aquí hay otra caja. ¿Dónde está el arca? Vale, el arca está ahí abajo. Aquí está esto. A ver si lo abre. Ahora sí. Vale, potenciador de nanotritos. Vale. Cofre de las arcas. Los cofres de las arcas. Perfecto, necesitamos... Hay un cofre más por aquí. En el momento que pueda... Lo cojo, si es que lo veo. Porque falta uno. En algún lugar está. Cogemos eso 100%. Bienvenido al arca 408A. Ha instalado la accesión ID. Salto gravitatorio. Con la accesión salto gravitatorio, podrá desafiar la gravedad con un segundo salto en medio de otro. Doble salto, GG. Que bueno, va a respetadora. Vale. Vale. Me encanta esto, tío. Eso del doble salto me flipa. Siempre me ha encantado. Adiós. Adiós. Me encanta esto del doble salto, tío. Siempre me ha encantado. Venga, vámonos. Perfecto. Encuentra el arca de la gran grieta. Vale. Subimos al nivel 2 del colega este. Perfecto. Todo bien. Todo hasta arriba. Vale. Búsqueda de las arcas. Para encontrar arca no descubierta. Vale. Ranger Walker, ¿sabe? A ver, en algún lugar. Qué bueno, tío. Qué doble. Qué bueno el doble salto, tío. Qué bueno el doble salto, tío. Es buenísimo. Necesito saber dónde narices. ¿Salta? Necesito saber dónde narices. Está el último cofre. ¿Dónde narices está el último cofre que necesito, tío? Que no lo encuentro, loco. ¿Por qué no lo veo, tío? Tiene que estar por aquí en alguna puerta esta que se abra. ¿Cómo estás, eh? No lo veo, tío. Me quedo un cofre por encontrar. ¿Os podéis creer que no lo encuentro, tío? Vale, esto para atraer está bien, pero... Pero necesito... Un último cofre. Que no veo dónde puede estar, tío. Es horroroso. No lo veo. No lo veo, tío. No sé exactamente... Por dónde puede estar. No sé. Si no, nos vamos y dejamos eso ahí. Medio completo. Medio... Incompleto. No lo encuentro, tío. What the fuck? ¿Dónde cojones está? Es el último que queda por abrir, tío. No lo encuentro, ¿no? Bueno, vamos a hacer la última búsqueda rápida. Y si no... Y si no, nos vamos. Y ya está. No podemos estar aquí dos horas buscando... El cofre. Y no lo encontramos. No. No lo encuentro, tío. No está. No lo encuentro. Venga, vámonos. Vámonos a la chile. Ahí hay como una carrera o algo. Nada. No lo encuentro. No sé dónde narices puede estar ese último que queda. Así que... Nos vamos. Algo que esté por aquí fuera. Que tampoco sería muy lógico. No. Vamos a coger este vehículo. Un cofre. Me da coraje, tío. Me da coraje no haber encontrado el último que quedaba, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué lo ponen tan enrevesado, tío. Porque si es una zona pequeña... Es una base donde reabastecen a los tanques de los convoyes y las incursiones. Hay que destruir el combustible para frenarlos. Vale, ya lo haremos. Vamos a la misión primaria. Encuentra John Marshall en el cañón. Aquí estamos, segura. Vale. Vuelve pronto, Walker. Ahí estamos. Oye, parece bastante fuerte. ¿Te interesa hacer un trabajo sucio? Lo normal. Aplastar cabezas y acribillar a unos 200 mutis. No busco trabajo. He venido a ver a John Marshall. Pues da la casualidad de que es él quien busca a un tirador experto. Tenemos un problema con los mutis en cañón. Y aquí nos se hace una mierda hasta que alguien lo apañe. Cada cosa a su tiempo. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Se ha quedado hablando sin hablarme? Pues voy para allá. Vale. Diga lo que diga ese robot total. Ciudades comerciales. En las ciudades comerciales encontrarás comerciantes de muchos tipos que les podrás comprarle y vender cosas. También puede que haya personas con información diferente. Además puedes viajar rápido hasta ciudades comerciales. Muy bien. Eso es muy bueno. Poder hacer viaje rápido. ¿Vale? Hay que ir por aquí. Mira, como un coleccionable. Importancia de hacer mucho ruido, la estatura, nada. ¡Eh, colega! ¡Eh! ¡Me gusta tu aspecto! ¡Me gusta! Ahí está. Te lo repito. Eso no vale, culo. Me he encontrado de nada, Marsh. No. O me das información de la buena o te quedas sin matarratas. Pero tú te digo la verdad, Marsh. Han destruido. Sí, claro. Unos megamutantes la han volado en pedazos. No me lo trago, culo. Solo quieres que te sirva matarratas gratis. Vineland ya no existe. ¿Ves? No te lo pimples de un trago. Con la máscara postigiosa y... ...y arroba. No veía a uno desde hace mucho tiempo. John Marshall. Una leyenda de la resistencia. Héroe de guerra. Sabemos tantas historias de este tío. He de admitir que me lo esperaba más... ...imponente. Es imposible. Las defensas de Vineland eran impenetrables. Eso creíamos. Nadie lo esperaba. Nadie esperaba a la autoridad. Han vuelto. Deduzco que has venido por el proyecto, Daga. Resulta que... ...estamos siendo asediados, pero por... ...muntantes. Loquean la turbina que hay en las cloacas. Aunque... ...si alguien se hiciera cargo... Si es lo que hace falta para retomar, Daga... ...dime qué debo matar y dónde. Las pillas al vuelo. He mandado a todos los mercenarios de por aquí. Y todos la palman. No me llevará mucho. Vale. Entra la cloaca. A ver. A ver. A ver. A ver. Un momento. Un momento. Una nutritos. 1 de 3. 1 de 3. Daño y los derriba al Cesar. Aumentan. Sigue pulsando para atrás. Alcantar el aire para aumentar el alcance del tiempo. Uh, esta me gusta. Vale. Y esta también. Perfecto. No tengo nanos. Vale. Ubicación. Ubicación. Hay que mejorarlo. Vale. Venga. Perfecto. El inventario no. El inventario... Vamos a ver dónde estaba. Hay diferentes niveles. Hay que desbloquear mil millones de niveles, tío. Vaya paranoia. A ver. Tengo nueve, tío. Puedo crear... Puedo ese. Vale. Multiplicado el sobrecarga desbloqueado. Traitorio de la granada. Perfecto. Recarga por sobre... Recarga por sobrecarga. Vale. Perfecto. Perfecto. Matar y destruir. Matar y destruir. Matar y destruir. Venga. Voy a hacer primero esta. Que es la que tengo. Categoría 1 bloqueada. ¿Por qué? Tendré que hacer alguna misión primero, ¿no? Sí. Tengo que hacer alguna misión primero. Como tal, creo. No estoy seguro. Sí, sí, sí. Tiene pinta. Venga, pues vámonos a la cloaca. Deberías aprovisionarte en el mercado antes de entrar en las cloacas, Ranger. Si logras restablecer la corriente, volveremos a poner en marcha el proyecto Daga. Te envía Marshall, ¿eh? Ya van tres esta semana. Espero que no seas como los otros. Justo cuando estamos con la mierda al cuello, vaya, parece un miembro. Vale, que es muy diferente el trabajo. Se busca por robos generalizados. Vale. Hay diferentes... Ah, diferentes millones que aparecen. Venga, saludos comerciantes. General, venga. Este mismo. Vamos a ver. Bara de pistola. Bara de fusil de asalto. A lo mejor tus colegas te han hablado de mí. ¿Cuánto tenemos de dinero? De todo lo que necesitas. Y no se me caen los anillos por tratar con gente de Bailan. ¿Cómo sabes que soy de Bailan? Por la vestimenta. Reconozco esas cintas. Solo los Rangers llevan ese unicornio. Mira, un potenciador. Voy a comprarlo. Voy a comprarlo. Y eso significa que podemos llegar a un trato. Voy a comprarme el plan de mejora. Cuenta que he hecho un vistazo a tus cosas. Vale. He hecho ahí una... He hecho ahí una pequeña compra. Vale. Tengo ahí las cositas que he comprado. Vale. He de bloquear el nivel 2. De cada arma. Vale. No lo sé, la verdad. No lo sé si vamos bien, si no vamos bien. Es un poco ahora mismo locura, eh. Locurote. Por estas viejas cloacas discurre una corriente subterránea. La hemos canalizado a un generador de turbina. Es decir, tenemos suministro eléctrico y total autonomía. Así no tenemos que comprar feltrita a esos mercaderes codiciosos que amañan los precios y juegan sucio. La naturaleza nos provee. ¿Y está dando buenos resultados? Quitando algún que otro problemilla ocasional. Como, por ejemplo, una plaga de mutis que obstruye la turbina, nos va bien. Generamos nuestra propia energía. Y si algo va mal, siempre aparece algún mercenario para arreglarlo. ¿Eso soy yo? ¿Un mercenario? No, no. Eres de los Rangers. No tiene nada que ver. Sois más picantes y sabrosos. Muy bien, Marshall. Solo quería asegurarme. Vamos a ver. A ver qué hay por aquí. Todo bien, todo correcto. Vámonos. Vale, me quito vida. Me quito vida si caigo de tan alto, ¿vale? Eso. ¿Y yo? ¿Pega el melee, cojones? ¿Por qué no pega el melee? Ahora sí. Solucionado. Vale, componente mecánico, basura. Vamos al lío. Vamos al lío. Hay que limpiar eso, pero ya. Vale, ahí hay, ahí hay a... Hay people ya, vámonos. Ahí hay un contenedor de algo. Vale, aquí hay un hippie, un mercenario. Oye, Marshall, ¿sabías que aquí abajo hay un arca? ¿Está ahí? Pues claro. Tal vez tu configuración de nanotritos valga. Prueba a ver si Sésamo se abre para ti. Acérquese para el escaneo de seguridad. Otro arca por la cara. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca 402A. Vale. Es una escopeta de las arcas. Vaya. Solo las había visto en hologramas. Esa es la escopeta de combate. De potencia imparable a quemarropa. Y capaz de derribar a los objetivos. Vale, uno para disparar. Perfecto. Una Peace Keeper. Aceptado. Al apuntar con precisión, el plomo de los cartuchos se funde en un solo proyectil con gran capacidad de derribo. Bien. Secuencia completada. Venga. GG. A correr. Venga, dame la sobrecarga. Qué bueno, joder. Qué locura, tío. Qué locura, compadre. Entrenamiento completado. Fin de la simulación. Gracias por la escopeta. La vieja barredora de corredores, ¿eh? Menuda suerte. No quedan muchas. Y... Solo tú puedes usarla. Está vinculada a su perfil. Eh, eh, eh. Momento que estaba probando, loco. ¿A dónde vais? Vale, he tirado, he tirado la sobrecarga para nadar. Hostia, la ha esquivado. What the hell. Que lo ha esquivado, tío. Qué paranoia. Cómo me ha esquivado. Qué paranoia. Cómo me ha esquivado eso, tío. Vale, aquí hay cosas que harán suerte a cosas rojas. Los pavos estos. Vale, tenemos la Q en la que cambiamos de arma... De arma anterior a última arma usada. Que eso lo utilizaba mucho en la época del Kuwait. Que era muy bueno. Para cambiar a pipa y tal. Vale, por aquí. No hay nada, ¿no? Let's go. Estoy reventando, fenómeno. No hay alguien por aquí. A ver, nada por aquí. Brutal. ¿Por qué me vienen por atrás, tío? ¿Me vienen por atrás también sin venir a cuento, tío? Arriba parece que escucho. Voy a aguantar la sobrecarga, ¿vale? No, debería de haberla tirado al final. Si no, se desperdicia. ¿Vale? Ahí hay algo en el agua, creo. Me ha parecido verlo. Voy a coger primero todo esto, ¿vale? Pero... Escucho hippies por todo el lado. Escucho hippies por todo el lado, tío. No sé realmente... ¿Dónde está el bueno? ¿Dónde está el malo? Vamos a ver, por aquí. Aquí hay algo. Sí, esto. Vale, aquí hay una... Parece que será la puerta de la turbina, ¿no? A lo mejor. Vale. Vale. Cambio de arma porque de lejos... De tan lejos no me cío ni un pelo. No. Por ahí no es, vámonos. What the fuck? Me lo he comido, ¿sabes? Ni lo he visto siquiera. Me ha llegado del tirón y me ha pegado en toda la boca. Zas. En toda la boca. Me encanta, tío. Me encanta este tipo de juego loco. Tiene un rollazo que flipas. Tiene un rollazo que flipas. Ahora va a salir un bicharraco seguro porque si no no puede ser tan fácil. Estará claro. No, go ahead. Oof. ¿lo ha matado ya? si como que ahora hay dos? hay dos locos vale y como subo tío como subo ahí arriba a ver vale, perfecto no se ni como he llegado pero he llegado venga, activamos recargamos que bueno tío tanta sangre el oro dale prisa dale prisa dale prisa dale prisa bueno no debería ser difícil tiene que haber un viejo montacargas que lleva directo a mi armería vale vale, ahí está vale, perfecto no está mal no está mal eso explica por qué estás aquí has sustituido a Crowley lo que sea con tal de aplastar a la autoridad amen por cierto como te llamas llámame Walker pues Walker será Ranger Walker de Texas que tal que tal esta es mi armería y base de operaciones desde aquí empezaré a trabajar en el proyecto raga ahora ahora que hemos recuperado la electricidad me vendría bien tu ayuda con algún que otro proyecto más no me digas Walker tú también puedes sacar tajada de estos trabajos mientras organizo el proyecto deberías intentar fortalecerte para cuando llegue el gran cataclismo no sé si lo sabes pero el proyecto daga consiste en llevar un tanque improvisado al cuartel general de la autoridad para después usar un suelo de nanotritos que acabará con la vida del maldito general Cross me apunto pues tendré que ponerme a ello más te valdría te avisaré por radio si te necesito para algo vale, no lo bueno, has desbloqueado los proyectos de Marshall que se sentan principalmente en el combate selecciona ver proyectos, pulsante para echarle un vistazo vale, el básico lo tengo ya vale, este lo tengo ya vale, el bloque 1 lo hemos desbloqueado con la primera misión le damos a enter y tenemos este primero de aquí, pues desbloqueado para 5, vale que es, permite ver 25 más de balas de cada tipo, perfecto para adentro bolsa de objetos arrojadizos no me interesa mucho, tolerancia del dolor reduce los temblores y la visión borrosa al sufrir daño para adelante ataque por sopresar, ataque contra enemigos desprevenido y imprecer 5 veces más daño no me interesa tenis con granada la granada se pueden desviar realizando un ataque cuerpo a cuerpo ufff me gusta mantén lleva, permite llevar 25% de cada munición especial permite cambiar entre las modificaciones de armas de la misma categoría como? permite cambiar entre las modificaciones de armas de la misma categoría permite recargar mientras esprintas vale, interesante el daño recibido por las balas enemigas al esprintar se reduce un 30% durante la sobrecarga desliza estando agachado al enemigo ligero vale y golpe crítico vale, pues este cuerpo, cuerpo crítico perfecto coge lo que quieras toda ayuda te vendrá bien yo creo que hasta arriba, no? estoy tocha a muerte, tío vale, mensaje algo interesante vale, todo bien y ahora me voy para arriba tengo ya todo cogido, no? esto también me vale y esto mi pequeña contribución la daga, el codificador te hará falta para burlar los sistemas de seguridad que restan de la autoridad pero aún no está a punto vale, aquí pues vámonos para arriba, vamos a hacer otra misión vale vale por aquí hay algo que pueda leer? si, no? si otro blog vigía desaparecida en greenside vale hola ranger gracias por respaldar mi historia gracias necesitaba un buen trabajo te mata ratas en serio tiene un monazo que flipas hasta luego me voy este que hacen comerciante espía los espios venden información variaza acerca de ubicaciones del yermo que pueden ser de tu interés cofres de arca mira interesante déjame ver esos ojos déjame mirar de mí información fidelina de hecho obligaciones de cofre de arca no está mal la verdad ahora ha dicho que me avisará por lo tanto vamos a ver vamos a ver dónde nos vamos vale esto habría que quitarlo pero ahora mismo la ubicación que tenemos es esta pues vamos a otra primaria Walker necesito que te pongas a trabajar en mis operaciones y no olvides que tengo proyectos que pueden ayudarte hay otra misión de cañón vale no venga vámonos vámonos a la otra primaria me voy a caer loco que me voy a caer no vea como corre el fénix este tío va como un tiro compadre venga vamos a esa misión la suerte te favorece no, no quiero carrera ahora mismo no quiero ahora mismo secundaria vamos a por la historia hay gente ahí pero vamos a pasar de ellos ay 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 un momento compañero que la estoy liando parda hay hay otro aniquilador tío what the hell porque hay tantos aniquiladores tío de eso y que me darían si los matara en otro vídeo mataremos a uno vamos a hacer una misión más de esta nueva y lo dejamos por aquí ha llegado a su wellspring por fin ahora tengo que intentar hablar con Luzam Heidhar la alcaldesa voy a trapitos más aquí la vigilancia no consiste únicamente en mantener no, malita eres tú nadie entra vestido como una escoria barriobancera del hierro me voy hasta luego ahí te quedas crack eh porque no me deja correr por aquí tío se me estaba yendo que putada loco para el carro estoy buscando a la alcaldesa de wellspring estás en el lugar adecuado pero llegas en mal momento la alcaldesa Heidhar y su gabinete están incomunicados tendrás que esperar vuelve otro día o mejor que soy el ranger worker de texas loco ha ocurrido algo y pretendo que sigas siendo así nadie puede entrar ni salir la alcaldesa tiene problemas más serios que tú pintabonas bueno es como te joder has oído esto vale a ver si cargan tío rapidito carga no se vale que suba me voy a coger todo y ahora subimos y nos vamos le cargamos también ahora no se si llevar una semi llevar el fusil de asalto llevar venga tío ábreme ya 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 impresionante también puedes atrapar balas soy amigo alcaldesa de niña virtuosa del windsteak ahora también ahora también usa una pistola esencial para el proyecto daga ee 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 calma he venido por el proyecto daga tan solo un grupo muy selecto sabe acerca del proyecto y no formas parte de él me envía a browly 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 ha muerto bailan quedó arrasada es un no lograba no sé explicarlo me llamo walker el último ranger de baila joder coño más de esos capullos ranger acabemos con esos mamones ya hablaremos cómo está la cosa ahí abajo igual han matado a tu gente y yo los he matado a ellos cuando esta resulta es útil después de todo quien queda por aquí que no lo veo no 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 subimos el nivel nos dan a mi gente ¿qué es eso? me están subiendo por el ascenso prepárate cuidado en cuanto abran la puerta caerán directo según al cuadro esto es pan comido madre mía que manera de reventar claro que sí guapa claro que sí estos pendencieros están bien muertos no me lo esperaba de alguien de un cortín como Byneland eres diferente ¿podemos hablar ya? sí joder hay muchísimos coleccionables tío ¿me vas a decir qué está pasando aquí? Dada se creó para acabar con la autoridad para siempre pero el plan quedó en agua de borrajas cuando Byneland nos dio la espalda estoy dispuesta a retomar el proyecto pero como puedes ver tengo problemas más acuciantes ya veo ya ¿quiénes son estos tipos? matones de los pendencieros unos bandidos de poca monta que han ido ganando peso ¿quién los envía? solo hay un desgraciado capaz de recurrir a estas artimañas Claire Clayton el capullo más rico de la ciudad tiene la mira puesta en la alcaldía desde hace tiempo y últimamente está pegando fuerte ha ido sobornando a funcionarios hasta controlar el material militar incluidas las piezas cruciales que se necesitan para Daga entonces si lo mato y recupero el material de eso nada debemos actuar con precaución en primer lugar quiero saber quién le está respaldando segundo tenemos que averiguar dónde almacena el material ¿tienes un plan? podemos aprovechar que tiene un ego del tamaño de una eco cápsula si consigues llegar hasta él le adulas y te gana su confianza podrás conectar este artilugio a su ordenador me permitirá descargar toda su información quién le apoya quién es el proveedor de los pendencieros y dónde guarda el material robado a Claire Clayton le encanta rodearse de ricos y famosos suelen reunirse en un lugar al que llama su club de los campeones encuentra la manera de infiltrarte y estarás más cerca de poder colocar el artilugio vale voy a conectarlo en el ordenador y lo dejamos por aquí no sé no sé si será dentro de la misma ciudad creo que no, ¿no? ¿la misma ciudad no la quieren jugar? parece que sí y parece que dentro de la propia ciudad o de la misma ciudad no la quieren jugar porque eres un ludópata degenerado por él este es el club de los campeones de Claire olvídate, no tienes suficiente talento para entrar venga, que soy un ranger me importa una mierda aquí solo entran los ricos y famosos así que largo venga hombre, de alguna manera habrá la hay, solo tienes que ganar ¿el qué? pues el Mutant Bash TV y el derby de Chaskar supongo que será pan comido para alguien tan fuerte ¿y ya está? sí, si consigues esas victorias podrás acceder y conocer al mismísimo jefe ¿no hay otra manera? para ti no vale haz tu nombre en Mutant Bash haz tu nombre en derby de demolición de Chaskar vale perfecto, pues nada las próximas misiones iremos para allá eh, celebridad del yermo vale han habilitado aquí dos nuevas misiones y otra región vale, pues iremos para allá pues bueno chavales, vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos videos ya sabéis, dadle a like, comparte y suscríbete y... adiós no 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 ¡Suscríbete!